Muy buenos días, es domingo, son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias y lejos, un poquito lejos la verdad, en Byron Bay, Australia, son las 4 de la tarde. La única pregunta es, ¿y qué coño pasa? Nadie me ayuda, hay gente que se lamenta, pero duermo por las calles viendo lo que el mundo cuenta, violentos nazis. El número de españoles en el extranjero ha aumentado un 56% desde que comenzó la crisis. Los ojos se derriten, mi esposa, mis hijos, vuestra imagen en mí, a mí mantiene... La cifra de españoles es la más alta desde que existen registros, 2,3 millones. Yo no pienso morir, yo tengo nada, soledad única amiga, solo, tan solo, que la muerte se avecina, no sé qué hacer, no sé cómo hacer. Son las cifras más altas en la historia de la inmigración española. Los 6 destinos que más han aumentado son Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina. Y Australia también es uno de los destinos que eligen muchos españoles para encontrar trabajo y poder vivir. Y con una española allí, residiendo allí, amanecemos, aunque ya es por la tarde para ella. Es una de esas jóvenes españolas que partió de España hace casi siete años, es decir, al comienzo de la crisis. Bueno, esta crisis ya parece interminable ya, nos parece que empezó hace ya muchísimo más tiempo, ¿no? Y su destino fue Australia. Marta Caparrós, buenas tardes para ti. Hola, buenos días Isabel, ¿qué tal? Un placer tenerte. ¿Cuántos años tienes? Pues 31. 31. 31. En fin, te fuiste con veintipocos años. Tu formación, ¿cuál era? ¿Qué hacías aquí? Bueno, estudié publicidad y relaciones públicas y cuando acabé la carrera hice un máster en marketing. Y estaba trabajando en una consultoría de comunicación. ¿Y por qué eliges Australia? ¿Por qué decides marcharte? Pues mira, sinceramente, tenía como destino Estados Unidos a Australia y, bueno, me enteré que con el visado de estudiante podía trabajar en Australia, con lo cual decidí elegir Australia por ese motivo. Aparte que me llamaba mucho la atención el hecho de que estuviera tan lejos, el tema de los canguros, el surf, bueno, un poco de todo, la verdad. Sí, tenemos muy idealizado a Australia, ¿verdad? ¿Te impactó? ¿Fue como imaginaste? Porque creo que estuviste dentro de ese movimiento, se llama Woofing, cuéntanos qué es. Pues mira, lo que hice es, como no tenía mucho dinero y, como dices, ¿no? Todos los que nos vamos o los que nos hemos estado yendo en los últimos años ha sido por eso, por la crisis, ¿no? Lo que hice es buscar opciones low cost para viajar y encontré este movimiento que se llama Woofing, que es trabajar en una granja durante cuatro horas y, a cambio, recibir comida y alojamiento. Entonces, trabajas para los granjeros. Así también aprendí a inglés y aprendí un poquito la cultura y, además, pues eso, vivía gratis en las granjas. Y es otra forma más auténtica, más real de conocer el país a través de los granjeros. ¿Cómo son, por cierto? ¿Cómo fue la experiencia? Ostras, pues imagínate, la verdad es que mi inglés no era muy bueno. Entonces, entre que el australiano en sí ya no es el inglés al que estamos acostumbrados y que, además, te vas a zonas muy rurales, que todavía son más cerrados, la verdad es que al principio no entraba de nada y es muy diferente la vida aquí, ¿no? Por ejemplo, los horarios, esto de cenar a las seis, a comer a las doce, a las ocho y media, a las nueve, todo el mundo está en las granjas durmiendo. Entonces, claro, fue un impacto. La verdad es que yo a las seis de la tarde pensaba que me iban a dar de merendar y yo me ponía los macarrones en la mesa, ¿no? Entonces, al principio fue un poco difícil, la verdad, no te voy a engañar. Eso te iba a preguntar, en fin, que Australia muy idílico, playas paradisíacas, pero supongo que no fue fácil. No, 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 para nada. Además, Australia es un país caro y ahora mismo la gente que viene aquí, que hay mucha gente que viene, viene como estudiantes para poder trabajar, porque con el visado de estudiante puedes trabajar 20 horas a la semana. Pero claro, hay una realidad que es la que no todo el mundo explica, que es que para trabajar en Australia necesitas muy buen nivel de inglés y eso es lo que los españoles no tenemos, no hablamos inglés. Entonces, cuando venimos aquí somos inmigrantes y como inmigrantes trabajamos limpiando, lavando platos, haciendo mudanzas y bueno, todo lo que son trabajos no cualificados, con lo cual hay mucha gente que me llama, ¿no? Y me dice, yo quiero ser psicólogo, yo quiero ser abogado. Y bueno, para ser un psicólogo tienes que entenderte con tu paciente, ¿no? Entonces, claro, la gente no tiene ese nivel, ¿no? Para venir aquí a trabajar. Entonces, la gente viene básicamente a estudiar. Y esa fue tu experiencia. Tuviste que trabajar un poco de todo antes de tirar la toalla casi y volver a España. Tenías veintitantos años cuando te vas y llega un momento, porque desde 2008 ha crecido un 300% los visados para estudiantes españoles con Australia, ¿verdad, Marta? Sí, sí, ha crecido muchísimo. Cuando yo vine aquí era muy raro, ¿no? El hecho de que vinieran aquí españoles ahora es normal. O sea, ahora parece que desde Australia a España decimos, ¿no? Que es como si no hubieran kilómetros ya. Hay cero kilómetros, porque cada vez viene más gente. Pero sí, la verdad es que hay que hacer de todo, ¿no? Yo también cuando vine aquí estuve limpiando, estuve trabajando en granjas y aún así, pues yo tenía mi trabajo consultora y una carrera, pero tienes que empezar desde abajo, sobre todo si no hablas inglés como yo. Bueno, esa es una circunstancia con la que está conviviendo la mayoría de los que os habéis ido al extranjero, ¿no? Que al final tenéis que trabajar de cualquier cosa, pero pagan mejor. Aquí es que ni se encuentra ya trabajando de cualquier cosa y todavía se paga muchísimo peor, ¿no? Entonces, compensa por lo que veo. A ti te ha compensado, Marta, hasta llegar a montar a tu empresa, que ahora me cuentas cómo funciona para ayudar a otros españoles que quieren ir para allá, ¿no? O sea, a ti te ha compensado. Sí, totalmente. O sea, el tema es que puedes trabajar 20 horas, y es que esas 20 horas, con 20 horas trabajando, limpiando y cuidando a niños, me pagaba la casa, la comida, todo. Entonces, los sueldos aquí son muchísimo más altos que en España, aún limpiando, ¿vale? Más o menos aquí están rondando entre 18 dólares y 25 dólares la hora, ¿vale? Entonces, claro, si multiplicas, tienes tus 400, 500 dólares a la semana trabajando 20 horas, con lo cual estamos hablando de 2.000 dólares al mes trabajando 20 horas limpiando, ¿vale? Entonces, evidentemente, eso te da una capacidad... Claro, luego, ¿cómo vas a volver a España? ¿Sabes? Y luego, trabajando de consultora, ganaría 1.000 euros, ¿no? Entonces, como que no tiene mucho sentido tampoco volver a España si... Y no te lo planteas. De momento, no te lo planteas, porque además tú has puesto en marcha una empresa en colaboración con australianos, cuéntanos, para ayudar a los que, bueno, se encuentran con las dificultades que tuviste tú, ¿no? Con los visados, con el papeleo, con todo lo que necesitan. Cuéntanos. Sí, pues eso, que es que cuando llevaba un par de años aquí, muchísima gente me contactaba, amigos y amigos, y me di cuenta de que realmente había una necesidad, ¿no? De que había muchos jóvenes como yo que querían viajar a Australia, pero no sabían cómo. ¿Qué pasa? Que en Google hay muchísima información, pero es muy confusa también. Al final necesitas a alguien que te guíe. Con lo cual, en el 2012, lo que hice es abrir una página de Facebook y crear OCU2, que es como se llama la empresa, y lo que hacemos es, bueno, nos denominamos como grupo de apoyo para ayudar a otros jóvenes que quieren viajar a Australia, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ayudarles en todo el proceso. Desde el momento que deciden ir a Australia, les hacemos todo, es online, ¿vale? Es un grupo de apoyo online, con lo cual no tenemos oficinas, teletrabajamos todos desde España y desde Australia. Y entonces lo que hacemos es invitarles a un Skype a modo de café, ¿vale? Entonces, les hacemos como una entrevista para ver qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, qué ciudad se ajusta más a sus necesidades, qué presupuesto tiene, cuánto tiempo quiere estar. Entonces, a través de esta entrevista, le hacemos como un plan de estudios o un plan de viaje y le ayudamos con el visado, con la escuela... Sí, porque hay distintos tipos de visados, claro, para estudiante, de turista... Y luego hay la Work and Holiday, que es un nuevo visado que salió en el 2013 que nos ha costado mucho con ciudadanos españoles, que casi toda Europa lo tenía ya, menos nosotros. Entonces, al final, en el 2013 salió, se llama Work and Holiday, y ahora el 1 de julio salen las 600 visados para ir a trabajar un año a Australia. Bueno, mira, pues para aquellos que estén interesados, el 1 de julio. Exactamente. Lo único que hay un requisito, que ese es el requisito que nos cuesta a muchos españoles, que es que hay que tener un certificado oficial de inglés, y ahí es donde muchos fallamos. Por eso tampoco va tan rápido el hecho de que se acaben esos visados, porque hay mucha gente que evidentemente no tiene el nivel para poder solicitarlo. Bueno, pues se lo recomiendas entonces que, desde luego, hagan un cursillo acelerado de inglés, es muy importante, para conseguir trabajar en Australia. No es tan fácil, pero ¿qué le dirías a aquellos que estén interesados, Marta? Pues yo siempre le digo lo mismo, que ya no solo a Australia, y ya no que... O sea, en general, yo creo que todo el mundo que está en la situación en la que muchos jóvenes estamos hoy en España y atrapados, que no tenemos trabajo, lo importante es viajar y, sobre todo, aprender inglés, que el inglés es parte de nuestro... Para poder crecer profesionalmente es muy importante. Entonces, salir de allí, salir de la zona de confort, y de verdad, que hay muchos países en los que se puede vivir bien, en los que se puede trabajar, y en los que, evidentemente, lo más importante es aprender inglés. Y Australia hoy en día, pues es un país que te ofrece todo esto. ¿Y cuánto hace que no vienes por aquí? Pues vengo mucho, ¿sabes? Vengo mucho. Estuve ahí en Navidad. Ah, bueno. Entonces, la nostalgia se lleva mejor, ¿no? Yo sí, pero lo he pasado también, ¿eh? O sea, claro, al principio cuando vine aquí no podía viajar tanto porque no tenía trabajo, entonces, sí, lo peor de todo que llevas, evidentemente, aparte de la comida y el jamón, es la familia. La familia, la lejanía, ¿no? Los amigos de aquí, hay muchas diferencias. Pues te deseamos mucha suerte, Marta. Muchísimas gracias a aquellos que estén interesados en ir a Australia, pues pueden contactar contigo. Nosotros tenemos los datos. Un placer. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Mi querida España. Un abrazo.